Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy día les vengo a hablar sobre Swift. Bueno, hay muchas más aplicaciones para hacer carreras virtuales, tanto de running o como ciclismo. Pero Swift en estos últimos tiempos de cuarentena ha logrado una popularidad y muchos usuarios han optado por usarlo. Así que yo hoy día les voy a contar cómo usar Swift con los mazos básicos. Así que atentos. Antes de empezar no olviden suscribirse, darle a like y seguirme en las redes sociales que se les dejo en el primer comentario. Así que amigos, ¡vamos! Ya amigos, como les conté en la intro, hoy día vamos a hablar de cómo usar Swift paso a paso con lo más fácil, sin tener un rodillo Smart. Lo primero que vas a necesitar es bajar Swift, ir a www.swift.com y descargar el programa en tu PC o buscarlo en Android o Apple Store y descargarlo en tu celular o tableta. Eso es lo primero. Lo segundo es registrarte. Swift te da una membresía gratis alrededor de 14 días y con un tope de kilómetros también. Bien, ojo ahí, que no es gratuito. Hay que pagar una membresía de 15 dólares, me parece, al mes. 15 dólares, si no me equivoco. Si me equivoco, por favor, corríganme en los comentarios. También, ¿qué más necesitas? Además del software, vas a necesitar ciertos sensores. Primero, necesitarás una banda cardíaca. Una banda cardíaca para que el software te lea tu pulso, tu ritmo cardíaco. Eso es lo primero. Vas a necesitar un sensor de velocidad y un sensor de cadencia. Acá está en la bicicleta yo la que tengo, la que voy a probar. Acá está mi sensor y otro sensor. Sensor de velocidad y de cadencia para la bicicleta. Y vas a necesitar también, para conectar en el PC o en el televisor, que es donde yo lo uso también. Tienes una Smart TV, un PowerPoint TV también. Vas a conectar donde vas a usar la aplicación de su PC o TV, vas a conectar este dispositivo. Que es un receptor de señal que enviará la señal de tus sensores de ritmo cardíaco y los sensores de velocidad y cadencia. Ahí les voy a dejar los links en AliExpress, de abajo en la descripción, de donde los obtuve yo. Que es lo más barato. Porque si se van a comprar marcas de Garmin, Sulto, Polar, se van a comprar marcas que el propio de los relojes les va a salir mucho buscarlo. Si la tienen, si los tienen los sensores, obviamente les va a salir mucho más barato y solamente van a tener que invertir en este receptor. Una vez tengamos instalados nuestros dispositivos, nuestros sensores, vamos a ir y abrir Swift. Yo en este caso lo voy a probar ahora en el PC. Aquí pueden ver que ya yo lo tengo abierto. Lo colocamos Let's Come y está cargando la pantalla. Esto se demora un poco si es que no tienes un PC más o menos rápido. Por mientras carga, este es el dispositivo USB que hay que colocar conectado en el PC para que reciba las señales de los sensores. Ahí está ya en tu correspondiente USB y vamos a esperar. Yo por mientras me voy a colocar el sensor de ritmo cardíaco para que esté todo listo. Y lo otro que sí o sí tienes que tener para poder empezar a entrenar es un ventilador porque te va a dar mucha calor. Ahí ya abrió ya, iniciando sesión. Y acá, esta es la primera pantalla que nos aparece. Donde te va a pedir la fuente de potencia, que en nuestro caso va a ser el sensor de velocidad que ya lo reconoció. Y los otros sensores todavía no lo reconoce. Yo me subo, o sea, hago difusión en los sensores para que el USB me lo reconoce porque si no están en los ojos, se duermen. Ellos salen ya conectados. Y hoy día me toca entrenamiento. Hoy día me toca 50 minutos. 50 minutos de entrenamiento del USB. Por mi hidratación, voy a prender también el ventilador para empezar a entrenar. Y ahí les cuento cómo nos va y la experiencia que tenemos. Ya tengo ya en el estado de mi lugar de entrenamiento, ventilador, música, la pantalla de Switch, toallita. En el celular llevo el Switch Companion, que es una aplicación donde puedes ir viendo el mapa, chateando con otros jugadores, saludándolos, etc. Acá terminé mi hidratación con mi mochila. Vamos por 50 minutos de entrenamiento. Y eso, acompáñenme ahora y les cuento al final qué tal nos va. Ya, amigos, terminé mi entrenamiento el día de Swift. Sudé, pero como nunca. Casi siempre entreno en la noche y día como es sábado, entrené durante el día. Pero vale la pena sin duda tener esta aplicación, sobre todo si todavía estás en cuarentena. Y tienes para mucho rato más y también para esos días que no puedas salir a entrenar afuera. Swift te acompaña, te acompaña. Así que eso, amigos. Si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse, darle like para arriba y seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Así que, amigos, muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.